Oportunidades para desarrollarse en el extranjero ofrece el gobierno de Guatemala con el apoyo del sector privado e instituciones internacionales. El gobierno del presidente Jimmy Morales sigue estableciendo alianzas estratégicas junto al sector privado con el objetivo de fortalecer el emprendimiento en Guatemala a través de ferias de becas para aprender inglés, lo que será una oportunidad para obtener un empleo. Se trata del programa Finish School for Call Center, una plataforma para impulsar el empleo juvenil de la Unión Europea que ofrece la oportunidad a los jóvenes entre 18 y 29 años. La oportunidad se abre para quienes deseen trabajar en el sector de Contact Center y así fortalecer la fuerza laboral en Guatemala. Más de 350 personas se verán beneficiadas con oportunidades de empleo, donde los colaboradores contarán con ingresos mensuales de casi tres veces el salario mínimo. Para el viceministerio de la MIPIME es importante poder apoyar este tipo de proyectos de formación educativa y laboral para los jóvenes de la población. Quienes deseen aplicar a una de estas becas en inglés para el trabajo deben abocarse este 2 de junio en las instalaciones de AGEXport, ubicada en la 15 avenida 14-72, zona 13, a partir de las 8 de la mañana con su documento de identificación personal y su título de diversificado.